Qué tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered Pues bien, en el vídeo anterior nos quedamos en la auténtica mierda No tenemos munición, de nada, bueno, cuatro perforantes, una perforante O sea, estamos jodidos de munición, pero al máximo Y estuve investigando sobre el juego Y resulta de que hay una forma de sacar dinero que yo no lo sabía El objetivo está aquí, yo he entrado por aquí, ¿no? Vale, según he leído, las máquinas recreativas Las del, perdón, las del traga perras y demás Si las quemas, te dan dinero ¿Esto qué coño es? Ah, mira, aquí hay Vale, cogemos, bien, hemos cogido proyectiles muy bien por aquí Hostias, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo seguro Vale, pues, lo que tengo que hacer es Ir Sala por sala Investigando Eh ¿Vacía, en serio? ¿Vacía? ¡Joder! Vale Hay que encontrar máquinas tragaperras Que las vi en el principio de este mapa Meterles fuego Y ver cuánto dinero saco Eh, espera, no Ah, hostia, que es un reflejo Hostias, me ha acojonado Digo, una luz blanca Una luz blanca es una cámara de vigilancia Me ha acojonado, ¿eh? Esto También tendría que romperlo No sé cómo Y esta combinación tampoco me sale A ver, ¿puedo romper con el bastón? Bueno, con la... ¿Algo? Sí Ah, no, pero... Ah, mierda, no Esto es... Esto ahora se regenerará, supongo Si yo le doy aquí ¿No? Pues no Pues nada, no se puede abrir de momento Esto ¿Por dónde abría? A ver, yo por dónde entré Vale Mira, aquí, aquí está Aquí, exacto Perfecto, mira Máquinas tragaperras Las tengo que quemar A ver Napal Las tengo que quemar A ver si es verdad lo que dicen A ver He gastado mucho Napal, ¿eh? ¿Soltará algo? ¿No soltará nada? ¿Y siguen funcionando? Con menuda mierda Menuda estafa Me la he comido con patatas Vamos Pues nada, voy a... Hostia, se me ha cerrado Voy a seguir investigando Porque Me he tenido que dejar algo Es que estoy jodido de munición Es que no tengo munición No, pues nada Lo que haré será Usar A ver Tragaperra Por dios, ¿eh? Oye, mira 25 ¿Vale? Vale, venga Un mojón pa' mí, ¿no? A ver Esta otra Nada Bueno, vamos a... Eh Vamos a ir a... Ah, no, espera Un segundo Un segundo Un segundo Que se me olvidaba Otra vez plantó Que se me olvidaba Las cajas de seguridad Aquí, aquí estaba Aquí estaba Aquí están, sí Vale, vale Que sí Que no me cuentes tu vida Aquí ya Que me olvide Joder Coño, que rayada Bien Tres cajas fuertes Vida Nada más que falle En una Jodido, ¿vale? Nada más que falle En una caja fuerte Estoy muerto ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Como cuando me matan Vuelvo otra vez a la vida Con una Con mitad de vida Creo que es No se me agotan Creo Los botiquines Va a ser Ensayo y error Que me matan Vengo para acá Lo intento otra vez Que me matan Y así Una y otra vez Hasta abrir Todas las puñetas de las cajas A ver Si me sueltan Munición Y botiquines Que es lo que realmente Me hace falta Así que Vamos a probar Lo mismo Me salen Las llaves Estas automáticas Son una Dos Tres cajas fuertes Tres putas Cajas fuertes Vamos a ver Me damos Ah, mira Tengo aquí uno Lo usó Del tirón A ver qué tiene A ver qué tiene Vale, vale, vale He cogido 30 proyectiles Bien Muy bien Esta ya va a ser Manual Venga Me cago en su puta Madre coño Si es que va más rápido Que la hostia Joder Macho Es que no da tiempo Hostias Qué mala hostia Me da esto Vamos Joder Es que no te da tiempo Ni a pensar Me cago en su puta Madre Vamos Mira, ahora ¿Cómo tengo yo Que hacer esto? Me cago en su puta Madre Venga, ¿cómo? ¿Cómo tengo yo Que hacer esto? Ah, por nada Como no me matan Voy a seguir intentando Lo toma por culo Mira Es que Me sale la pieza aquí Es que es para cagarse En su muerto Vamos Bueno, pues nada Como no muero A tomar por culo Hasta que no la abras Toda No voy a parar Cago en su puta Madre Ahora me salen aquí Quita coño Os lo digo muy en serio Muy en serio Al cabrón Que se le ha ocurrido Hacer los putos mapas Los minijuegos estos De las tuberías Que tienes tres segundos Para reaccionar Me cago en su puta madre Así de claro Vamos Es para cogerlo Ponerlo encima Delante del ordenador Y digo Venga, hazlo tú Cada vez que falle Te pego una guanta Cada vez que falle A ver qué pasa Joder, macho Con tu puta madre Tío, más facilito O qué pasa Que yo tengo que ser Un científico De la puta NASA O qué Con su puta madre Tío, habéis visto Lo difícil que es eso Vamos Ya, morito Vamos Y otra pantalla De la mala hoja Que me ha entrado Puta madre, tío El puto minijuego De la mierda Y ahora por lo visto Si fallas Un montón de veces Te salen los Los putos bichos Estos Los drones Que tienen que estar Aquí arriba, ¿no? A ver Nada Esta A piratear otra Vamos a ver si me sale Nada Su puta madre Es que no da tiempo Es que no da tiempo Coño No da tiempo No da tiempo Joder Hago en su puta madre Vamos Mira Es que si me ni se pone Me cago en tu puta madre Ni se pone Vamos A tomar por culo Y a que te den por culo Con tus muertos Venga En su puta madre Vamos Voy a probar con la otra Porque es que Es para cagarse En sus muertos Vamos Nada Tío Venga Venga Joder 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 Por fin Una Por fin Una Dios mío Por fin Y munición Hostia En serio Dos Proyectiles De pistola Y un cartucho De escopeta Lo que me han dado En serio Te lo podías haber metido Por Por el culo Cabrón Joder Es que va súper rápido Me cago en su puta madre ¿Quién coño está echando El líquido ahí? Su puta madre A ver Comprar objetos Y la teadora automática 60 Voy a comprarla Ya que le den por culo Y hasta Y que le den por culo A ver Dónde está Aquí Cago en su puta madre Tío Los putos Puzzles Estos Poderes que vamos Es que tengo Mira Aquí otro botiquín Que te jodan Con tu puta madre Cabrón Seba Vaca Ven Vale Venga Veintinueve segundos Veintiocho Venga Joder Vale Se ha matado el solo De puta madre Joder Venga ya Pasa ya los segundos Me mata Me mata Creo que no Me han matado Porque tengo La skill De que cada vez Que golpeo Con la mierda Me recuperan Vida Cuando golpeo A un enemigo A ver Seis balas Perforantes Bueno 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 Podría haber sido Peor Bueno Pues vamos a A ver 60 proyectiles Bien Voy a Es que ya no sé Ni lo que hacer Hostias Hostias Tengo un huevaco De granadas Esto yo no lo sabía Yo Termodirigida 6 2 de proximidad Y 11 de fragmentación No sé Donde coño Las he cogido Pero me va a venir De perlas Para el Para la Little sister Así que vamos ya Al meollo De la cuestión Por aquí No Ese no es mío ¿No? ¿O sí? ¿Ese es mío? Sí A ver Tengo que tirar Para allá Ah no Para allá ¿Cómo coño Abro yo Esto ahora? Eh Cadáver Registro ¡Ay! ¡Mafalita! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡No! ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? A ver ¿Cómo coño Abro yo esto? Poder Vaya lío Vale Por aquí Yo no he subido Eh Mira Mira Bien 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 Ya estoy Ya estoy Ya estoy En plan Eh A tope Ya estoy casi Casi en plan A tope A ver Esto A ver Yo puedo quitarme Algún de esto A ver Tónicos de combate Vale Casco blindado O sea Pues Voy a Ponerme Rompecráneos A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Vale Pues Y lo que voy a hacer Va a ser Cambiarme este Por rompecráneos Y este Por Eh Casco blindado Ya está Así tengo más fuerza Con el garrote Bueno con la llave inglesa Esta Y Más defensa O sea Ahora voy a ir en plan Tanque Porque no tengo munición A pena ¿Vale? Película Cogemos Película Cogemos Guitarra No sé con qué estoy tocando Pero estoy tocando Ja ja Pues hay cuantas películas de aquí ¿No? Referente a su reseña Del último insulto musical De Ana Culpita Con todos los buenos artistas Que hay en rato Espera, espera Voy Voy lento ¿Qué ha hecho que es? Cuando no resulta manida Es aburrida Cuando no es aburrida Es evidente Cuando no es evidente Es peligrosa A ver Espérate, espérate Le he dado yo alguna tecla Ahora, ahora, ahora La había La había dado sin que era Al control Y el control Lo que hace es Hacerme andar ¿Vale? Terminal Uy No sé yo si piratear esta ¿Eh? A ver No, que me he equivocado Me he equivocado No, para allá Que para allá Que para allá Tu puta madre Que para allá ¿Dónde coño? Ah, vale Que es para arriba Uh, que me he cagado No veía esto No lo veía Estaba allá Vamos A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Termodirigidas Perdió un eléctrico Que el eléctrico Si podía ponerlo Si podía ponerlo A ver Ya se me ha caído Una aquí Vale Termodirigidas No puedo cargar más Pero por lo menos Ya la tengo aquí Ya la tengo aquí Crafteada No pasa nada ¿Aquí arriba hay algo? No ¿Pero esto? Quita coño Hay una aquí ¿Cómo coño Abrió esto? ¿Cómo coño Abrió esto? No sé No sé No sé Un pepinazo ¿O no? Vale Me marca para allá Para abajo ¿Pero cómo coño Entro ya allí? Me marca para allá ¿Pero cómo entro? Es que de hecho Ninguna otra forma De entrar A ver Vale Teatro del salón De la flota ¿Qué es este? En el atrio superior Vale Quiere que entre al teatro ¿Pero cómo coño Entro ya al teatro Si es que no se puede Pasar por ahí? Ay coño Me cago en su puta madre Hay un ascensor aquí Voy a esperar A que la cámara Lo grave Ahí va Que mande A la torreta Y a tomar por culo Yo no me peleo Lo siento mucho Pero no me peleo Ay tú Tu puta madre Que he dicho Que no me quiero pelear Tu puta madre Oh grita perra Grita perra Hostias Me he dado cuenta De que A mele Soy la hostia Porque es que Recupero vida Y me quitan poca Vale Pero aquí tiene que haber uno Que ha muerto Este Ahora Ahora sí Sí Joder con los botoncitos Joder con los botoncitos Porque yo no los veía Lo del ascensor Es que no sabía Ni que era un Un ascensor Me creía que era una puerta Giratoria Silencio Pero para que que hay Vale Hostias Es toda tela de cague Allí se ve Una lucecita Que seguramente será No puedo saltar aquí No puedo saltar Solo es ir hacia adelante ¿No? ¿Dónde está? ¿Pirsch? ¿Patrick? Eso Coño ¿Habéis visto la Las siluetas? Coño Parecen Eduardo Manos Tijeras ¿Eh? Y nunca mejor dicho Mira Eduardo Manos Tijeras Los clones La madre puta Que ha parido eso Ahora sí que ha salido Pero ha salido De la atratosfera Vamos Ha salido del planeta Pero vamos Es con Bombasos Bien dado Vale Vale Como tú digas Después te voy a matar Así que será Días ¿Quién coño? Nuestra colaboración Nuestra colaboración No Pero si yo no quiero colaborar Con el mamón este Yo lo que quiero es matarlo Y salir de aquí ya Patatas fritas Las cojo Las cojo Venga Las patatas fritas Rellenan una puta Mierda Tarta rellena de crema ¿En serio? ¿Esto es lo que recupera? Ah Que esto tiene parte de abajo Espérate 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 Todavía no Yo quiero investigar un poquito Por aquí Aquella Eh mira 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 Espera 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 Esto es para Para traer objetos ¿No? Mierda No llego ahí ¿O qué? Eh A ver Venga ya coño ¿Qué pasa? ¿Que no llego? ¿O qué? A ver ¿O qué? Voy a intentar Salta Venga ya hombre En serio Para todo Tiene que ser tan difícil Esto A ver Fuera de aquí Coño Que hijo de puta Que me estaba viendo Que me estaba viendo El cabrón ¿Será yo puta? El boy Oh ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué coño ha hecho eso? Ahí el puta Está ahí arriba Toma perra Hostia puta Tengo que congelarlo Y dispararle Hace un segundo Porque creo Creo Que los controles Los tengo cambiados Porque tuve que Desinstalar el juego No se me abría No sabía por qué Lo desinstalé Lo volví a instalar Y resulta De que tenía En Steam Una carga Tremenda De actualizaciones Y por eso No se me abría Porque tenía que actualizar Todos los puñeteros juegos Antes De poder jugar Claro Mira El agacharse Yo tenía la Q Bien Vale Aquí va Armas Plámitos Varios Curarme A ver Curarme En la F El botequín Y el botequín Lo voy a poner yo En el 9 Aplicado Venga Ahora si puedo agacharme Perdicón explosivo Que coño de aquí Aquí hay un nota Aquí abajo Que no sé Si sube o no Vale 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 Voy a tener Perdón Voy a tener que saltar A ver Tengo Perdicón Vale Voy a utilizar Este Perdicón Este Que es el más El más De esto El más Espérate Estoy gilipollas Lo congelo Y le doy Con el garrote Recupero vida Ahora Me va a dar ¿Qué coño es tal Hijo puta Es que quiero Quiero reducir ¿Para qué? Quiero reducir A ver si te Quiero reducir Los puntos Por donde Me va a atacar ¿Vale? No quiero Estar en una Posición abierta Está por aquí ¿Eh? Baja Coño Vale A este Ya lo pide Putas Torretas Tío Putas Torretas De mierda Putas Torretas De mierda A ver No voy a coger Más botiquines Porque si tengo Aquí ya Tengo Ocho Putas Torretas De mierda Esas Van a estar Muy complicadas ¿Vale? Pero muy Complicadas Espera No que es para allá ¿No? ¿Hacia dónde Me marca ¿Hacia dónde me marca? A esto ¿Es esto Lo que Ahí es donde Yo tengo que poner Aquí es donde Tengo que poner Las fotos ¿Y que va a salir Ahora un toro ¿O qué? ¡Oh! Uy, 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 uy ¡Qué alegría más grande Me acaba de dar! Joder Qué alegría más grande Me acaba de dar Otra arma más Otra arma más ¿Vale? ¿Vale? ¿Entonces qué tengo que hacer ahora? Pinegan Ha estado encerrado En un túnel congelado De camino a Plaza Poseidón Plaza Poseidón ¡Hostia! Mira, mira La de flecha Que hay aquí Vamos Hostia Plaza Poseidón ¿Será alguna De las zonas Que no he descubierto Y por eso No están Con nombre? Puede ser Pero La cosa Está mejorando Porque Aquí El límite De munición Es Bastante Bajo Aquí No puedes Cargar Mucha munición Así que Conviene tener Todo tipo De municiones ¿Vale? Porque cada arma Creo que tiene Tres tipos De munición Y tener Muchas armas Para poder contar Con el máximo De munición Posible Yo no sé Para dónde Tengo que tirar Ahora Bueno, yo voy a Seguir Investigando Por aquí Arriba Ya tienes Abierto El acceso A la plaza Poseidón Ah, hostia Mira que está aquí Hostia Pues Vale Mira Pues voy a Darle a la vista Cámara Al Poseidón Vale ¿Qué me darán? Vale, vale Vale, vale, vale No Mira Ah, te he visto Mucha No, hielo no Hielo no Fuego Fuego, hombre Hielo Hielo no Así que Sander Ha llegado El hombre De hielo Nene Ha llegado El puto Hombre De hielo Nene Ha llegado El puto Hombre De hielo Te cago En su puta Madre Ey Mira Vale Esto da para acá Vale Muy bien ¿Cuál es? Porque me marca La barra de vida Che, puta Que está aquí Lo estaba Escuchando El crepitar Cerca, eh Vale, son Vale, muertos 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 Los dos Ven A ver Que tienen Bien 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 Proyectiles Dólares Perfecto Perfecto Aquí he matado Yo a uno No sé Por qué cojones No me ha salido El loot A ver Bien Más ballestas Botiquines Pirateadora Madre mía Ya estoy casi Casi a full Ya estoy Vamos Overpower Ey ¿Qué es esto? Ah Que se me he congelado Que me he congelado Supongo que el viejo Ha decidido Al fin Enviar A ese hijo De perra Me ha dejado aquí Para que me congele Tengo una pose Especialmente elegida Para ti ¿A quién me han matado? Se me ha convertido En un polo Vale, vale Me he descongelado No me han quitado Mis armas No, vale, vale No me han quitado Mis armas Tú eres el hombre de hielo Yo soy el puto hombre De fuego Perra Hostia Mira, mira Toma Toma Me tendría que haber curado Joder Me tendría que haber Es que ahora No sé Oño Lo he matado Lo he matado Hostias Hostias Pero Vale Que tengo que hacer Una foto Pero es que Lo he desintegrado Que lo he desintegrado Ah, no, mira Que está Vale, vale Ha volado A tomar por culo Si es que se ha teletransportado Muerto Venga, vale Otra fotito A ver Oh Oh, vaya Toma ya Más poder Más poder Más poder Este Hostia Vale Ah, vale Vale, vale Aquí es donde yo aparecí Vale Que me congeló Vale, vale Estaba Bastante Nervioso Porque no quería Hostias Me voy a curar Estaba bastante Nervioso Mira Como coño A ver Me cago en su puta madre Vamos Las putas trampas De mierda Joder 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 A ver Tengo que subir una Tengo que subir una Tengo que subir una Y ahora para acá Ahora Paso de curarme Paso de curarme Ya Espera Para aquí Caído Caído Para aquí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Bien Dinerito Dinerito Lo que yo quiero Dinerito Toma Bien 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 Aquí Me ha aprovisionado Bastante bien Pero muy bien Me ha aprovisionado Aquí Y ahora Voy a poder Recoger Las jeringas De EVE Que me he ido Dejando Por 20.000 sitios Porque no he usado Apenas el EVE Y aquí me ha salvado La vida ¿Qué coño Hace eso? ¿Habéis visto Unas piernecitas Volar por ahí? ¿Habéis visto Vale Eléctrico No Hielo Ah Que están ahí Mira ¡Ey! ¡Uy la Little Sister! ¡La Little Sister! ¡La Little Sister! ¡La Little Sister! ¡La Little Sister! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te reventó ahí! ¡Te reventó! ¡Toma! ¡No! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Vi la ocasión Y la aproveché Y ¡Pam! ¡En toda la puta cara! ¡Perra! Espera No me voy a tirar No me voy a tirar Porque sé que me voy a matar Por gilipollas Pero ahora Granada de fragmentación Voy a comprar Que no puedo ¿No puedo? Bueno Tres De proximidad Venga Hay que recuperar munición Un explice Un explice por aquí A ver A ver niña Vete pa' acá A puta Lávate perra Que hueles Que hueles a shotuno Estoy cosechando todas Bien Ya tengo un pelín 61 dólares Muy bien Muy bien Espera Estos los puedo Bueno A ver Voy a recargar Voy a Ver por aquí Supongo Que al final Cuando termine De Muérete ya Hija puta Ahí va Muérete Coño Bien Supongo Que cuando termine De poner Todas las fotos Se abrirán Las dos mierdas Estas Espero De todos modos Voy a poner Otra foto más Y me tendrían Que dar Un regalito ¿No? Ahí Que sea una muñeca Hinchable Que sea una muñeca Hinchable Uh A ver Vale Botiquines Mira Pues voy a usar Ahora un botiquín Y voy a coger este Y aquí ya me quedan Dos Bien Muchas cositas Muchas cositas Por aquí Quedan dos fotos Y Lo justo Dos fotos Para esto ¿Vale? Perdón Vamos a ver ¿Para dónde tengo que ir yo ahora? En la parte de arriba De plaza Poseidón ¿Vale? Pues Rapture 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 Disco Rapture Tiene que ser esta Tiene que ser esta Por huevos Disco Rapture No Rapture Metro No A ver Rapture Rapture No Voy a seguir Mira 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 Ya ¿Cuándo ha volado? ¿Dónde ha ido a parar? Ha volado Bien Lo que tengo que hacer es Encontrar El Poseidón La parte de arriba La parte de arriba Aquí tiene que haber una tienda Que se llama Disco Rapture Vale 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 Venga Napalm Me estoy quedando sin Napalm Comprar Comprar mejoras genéticas Mejora de salud Y Mejora de EVE Perfecto Ya tengo más salud Y más EVE Perfecto Discos No Frithole ¿De coño están los discos Rapture? Poseidón Colección Fine Art Nada Pues no tengo ni idea A ver Cops solía andar Por una tienda llamada Discord En la parte de arriba De plaza Poseidón La parte de arriba De plaza Poseidón A ver Hostias Pues no tengo ni idea Era por aquí No, no Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Pero Lo vamos a dejar por aquí Que estoy un poquito Cascado con la garganta Tampoco quiero forzarla mucho Y Esto Espera Espera Esto que coño ¿Qué coño es? Hostia Me ha parecido por un segundo Que aquí había Una Un pasadizo Secreto O algo Una habitación secreta No sé Me ha parecido Porque sí Bueno pues nada Pues Ok Vale Vamos a dejarlo Vamos a grabar otra vez Aunque no haya hecho nada Pero es una manía Las dos Muestras Bueno Se abrirán Las dos columnas De muestrario ¿Vale? Donde están El cofre Y la armadura Con la poción Y También tenemos Que encontrar A los otros dos Bueno Las otras dos Little Sisters Para recolectarlas Porque Hay Unas mejoras Que he visto Que están Bastante Por encima Por encima He visto Rayo 2 Nube de insectos O sea Que tiene que ser La puñetera hostia Los poderes Que vamos a ir cogiendo Ahora eso sí Adam Tenemos Poquísimo Tenemos Bueno poquísimo Nada Tenemos cero Teníamos 160 Y lo hemos gastado 80 en la vida Y 80 en el EV Así que Por cojones Tenemos que ir A matar A los dos Quédate por tu hueva Me vas a dejar Terminado ¿Qué? Un mosquito Menos Un mosquito Menos Venga Ya está Pues nada Pues eso Próximo capítulo O próximo vídeo Como lo queráis ver Próximo gameplay Iremos a matar A los dos Tíos Que nos faltan Y a los dos Big Boss Big Brother O como se llamen ¿Vale? Los Big Dad Big Daddy O como coño se llamen Carajo Para conseguir El Adam Y conseguir Las mejoras Suculentas ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!